Gracias chicos y buenos días. Estamos en La Verdad High School. Hoy es el primer noticiero en español. ¿Qué tiempo hace? Lleve y hay tormentas. Hace mal tiempo. La temperatura alta es 88 grados y la temperatura baja es 71 grados. No te olvides tuve aguas. Y disfruta tu día. Hasta la próxima. Leslie Frank, ¿qué pasa?